Bueno, como ya les dijeron, mi nombre es Felipe Juárez Murillo. Me pueden encontrar prácticamente en Twitter, GitHub, GitLab, como Sojiro. Yo les vengo a hablar de Pragmatic Full Text Search, con Postgre, Sector y Elixir. Para aquellos que no conocen lo que es Full Text Search, es básicamente lo que hacemos todos los días al realizar una búsqueda en Google. Escribes una serie de palabras y el buscador te regresa una lista de resultados con base en esos términos, ordenados por relevancia y omitiendo ciertas palabras como preposiciones, conjunciones, entre otras, de tal manera que no ofrece ninguna relevancia para las búsquedas. También tiene soporte lingüístico en el aspecto de que si tú lo escribes en inglés, te da en inglés, si tú lo escribes en español, te da en español. Ahora bien, antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría que me conocieran un poquito. Básicamente esas cuatro fotos, aunque no se ven muy bien, definen lo que actualmente soy. Padre de familia, que le gusta estar con su familia y salir de viaje, si es posible. Y si el tiempo da. Me gusta mucho también, cuando no estoy con mi familia, desarrollar, por eso me dedico. Y si es en compañía de una buena cerveza, pues qué mejor. Y si es también escuchando un torneo de StarCraft, yo soy fan, también. Quien diga que no se pueden hacer esas tres cosas juntos, es porque no me conoce. Sí, claro. También me gusta tomar café. Me gusta mucho el café. Y aunque se puede observar en esa foto, bueno, tal vez no. Esa foto salió un poco movida, pero no soy muy buen fotógrafo también. Los dos de abajo son mis más grandes logros. Cosas que también me gustan, que es jugar StarCraft y jugar Clash Royale. Uno más que el otro, principalmente porque es celular. Entonces puedo hacerlo en cualquier lado y el otro sí es más complicado. Ok. De regreso con el tema. Esto es lo que vamos a ver. Voy a tratar de irme en algunos puntos muy rápido. Pero básicamente la agenda se divide en cinco puntos principales. El primero es una pequeña explicación del origen de esta plática. De dónde salió, cómo salió, por qué surgió y cuál fue el problema en ese entonces. El segundo es una pequeña confesión en el aspecto de las herramientas que se encuentran alrededor del Full Text Search. Y el por qué yo me decidí no irme por ellas. El tercer y cuarto punto tratan más sobre la implementación técnica, la solución. Y es un poquito más ya con código y ejemplos. Y el último es el demo. Ok. Ahora bien. Comenzamos con la pequeña explicación. Para irnos un poquito más rápido. Hace algunos años, por ahí del 2013, cuando era más joven y menos bello, dijera un amigo. Entré como desarrolladora a trabajar en una empresa llamada Making Depths. En esa empresa, al llegar, el primer sistema que me tocó desarrollar fue una aplicación para una institución de educación náutica y portuaria. Sí, de marineros, capitanes, barcos y todo eso. Debo decir que si bien la aplicación no era de lo más compleja, estaba lejos de ser de lo más sencilla también. Tenía sus pormenores y uno de esos pormenores, uno de esos pormenores eran las búsquedas. ¿Por qué? Porque las búsquedas tenían que englobar todos estos campos de esas tablas y solamente regresarnos dos tipos de resultados. Dos tipos de estructuras, los que están en anaranjado, que es participante curso. Lamentablemente, hacer esto de la manera tradicional nos llevaría a realizar algo como esto. A simple vista, creo que se puede ver que no hay nada mal en realizar un formulario de este estilo. Sin embargo, y no me van a dejar mentir los de UI y UX, que esto representa un serio problema en cuestiones de usabilidad de usuario y de experiencia de usuario. También cabe recalcar que de todos estos campos, la mayor parte son de texto. A excepción de los dos primeros, que son fechas, los demás son de texto. Entonces, podríamos conjuntar todos los campos de texto y aplicar ciertos filtros por otro formulario. Y con base en todos esos, realizar una búsqueda. Pero caeríamos en el problema de cómo separamos las búsquedas o cómo identificamos qué tipo, es hacia dónde, cómo lo tenemos que buscar y todo eso. En ese entonces, la forma en la que lo resolvimos fue ocupando un solo campo de búsqueda, como les mencionamos, para agrupar todos esos valores. Y creamos dos formularios, uno de búsquedas avanzadas, que es ese, y el otro de búsquedas, que es el normal para casos generales, que es nada más el campo que está ahí. En ese entonces, ocupábamos una tecnología completamente diferente a Elixir, Phoenix, y nos permitió hacerlo de una manera sencilla, ocupando un plugin llamado Searchable, que debajo ocupaba Lusine y Compas. Lamentablemente, el tiempo pasó, se volvió obsoleto el sistema, bueno, más que el sistema, las tecnologías, y no le dimos el tiempo necesario a ello para actualizarlas y ver qué es lo que estaba, corregir los errores. Para acabar la de amolar, el cliente nos pidió cambios, como historia de terror. Al principio, los cambios fueron relativamente sencillos, pero ya después nos amenazó con que iban a haber cambios más fuertes. Entonces, fue ahí cuando dijimos, ¿saben qué? Ya, vámonos. Decidí por reescribir el código, está de más decir que lo reescribí usando Elixir y Phoenix, porque si no, no estaría yo de este lado. Pero, pues, esas fueron las, ese es el origen del por qué estoy aquí, ¿no? Principalmente, porque en Elixir y Phoenix no hay como tal un plugin que nos permita hacer todo esto de manera sencilla. Entonces, sí nos tocó hacerle una pequeña búsqueda de cómo implementar todo esto. ¿Ok? Viene la parte de la pequeña confesión. Actualmente, las búsquedas se han convertido en un, una característica principal de prácticamente todas las, este, las aplicaciones. Y han habido un par de, ¿cómo se llama?, de tecnologías que han salido y han ayudado a resolver este problema. Son muy buenas, la verdad son muy buenas. Pero, antes de ir por las armas de destrucción masiva en ese aspecto, yo creo que podríamos darle la oportunidad a algo relativamente más ligero y suficientemente bueno. Con relativamente más ligero, bueno, con, si más ligero es algo que no tenga una curva de aprendizaje muy grande. Y que no pese demasiado, por ejemplo, Elasticsearch, por poner un ejemplo, necesita Java, de entrada. Y luego la curva de aprendizaje, si es medio compleja. Aparte, necesitas saber cómo está estructurada su app y implementarlo, ¿no? Entonces, sí resulta un poquito más tedioso en ese aspecto. Y con suficientemente, bueno, me refiero a algo que nos provea la capacidad de dividir las palabras en algo que se llaman lexemas. Más adelante lo vamos a ver. No soporte clasificación, es decir, ordenamiento de los resultados. Que tenga soporte de multilinguaje. Que también te dé opciones para sugerencias. Y que tenga soporte para acentos. Los acentos, al menos en español, es muy importante. En este caso, ocuparemos Postgres para realizar eso. Principalmente porque nos viene fácil en este aspecto. Porque Elixir y Phoenix, de inicio, ya te proveen una opción para ocupar la cajita. Entonces, de una manera sencilla. Entonces, si ya de todas maneras íbamos a ocupar Postgres para hacer nuestra persistencia de datos, decidimos, ¿saben qué? Pues vámonos desde aquí. Como dijeron, amigo, como gorda en tobogán. Ahora bien, estas son unas pequeñas comparativas en el aspecto de Elasticsearch y Postgres. Algunas, como se podrán ver, Elasticsearch es muy robusto. Tienen muchas cosas y muchas ventajas. Algo que tal vez Postgres a la larga no te pueda ayudar. Y ahí sería cuestión de ver cómo balancear todas esas cosas. La regla de pulgares arriba para elegir si Postgres o Elasticsearch principalmente viene dada por la parte de si tu búsqueda no es la principal característica o la característica estrella, funcionalidad estrella de toda tu aplicación. Y es algo de segundo o tercer término, creo que le puedes dar la opción a Postgres. En todo lo demás, yo creo que vete por alguno de los otros. Ahora bien, Postgres. Creo que todos conocemos Postgres. ¿Quién puede levantar? ¿Quién me dice que no lo conoce? Ok, perfecto. Vámonos derecho. Algo que tenemos que entender, son conceptos previos para lo de Postgres, es ¿qué es un documento? Bueno, ahí tenemos la definición de qué es un documento dada la documentación de Postgres. Sin embargo, vamos a hacerlo algo más pequeño. Prácticamente un documento es cualquier texto en el que tú puedas realizar una búsqueda. Puede ser un artículo de una revista, puede ser el cuerpo de un correo, la concatenación de varios campos de una tabla. Ahora, prácticamente cualquier cosa. Si lo quieren leer, está bien, no hay ningún problema. Ahora, lo que tenemos aquí es prácticamente un documento. Lo que estamos haciendo es seleccionar varios campos de una tabla. En este caso es el nombre, las observaciones y el número de control. Y aparte abajo vemos como tal el nombre, vemos las observaciones. Y también vemos el número de control. Lamentablemente esto, así como está, nosotros no lo podemos ocupar para realizar búsquedas. Antes de eso necesitamos hacer un paso más y convertirlo en algo que se llama lexemas. Pero, ¿qué demonios es un lexema? Bueno, un lexema es la parte que se mantiene invariable en todas las palabras de una misma familia. Es la familia léxica prácticamente. Y puede coincidir con una palabra completa o no. Por ejemplo, tenemos libro, que se refiere a libro, librero, libros o lápiz, que es la palabra completa. Esa no tiene un lexema como tal, sino es la palabra completa. En el caso de pan, panadero, panadería. Entonces, afortunadamente Postgres nos ofrece una función para convertir eso de manera sencilla. Y es la función tu ts vector. Tu ts vector toma dos campos, toma dos parámetros de entrada para llamar a la función. El primero es opcional, pero vamos a ver las implicaciones de no mandarlo. Y el segundo es el texto, prácticamente lo que estábamos mandando hace rato. Aquí podemos ver todo lo que es el resultado de aplicar esa función a los campos que tenemos hace rato. Lo que vemos aquí arriba es que estamos ocupando el full name, el observations y el número de control, que son los mismos campos de hace rato. Lo estamos mandando como segundo parámetro de la función. Después le estamos mandando en la configuración a español. Y por último todo eso lo agrupamos de entrada como llamada a la función. Ahora bien, vamos a inspeccionar más los resultados en este aspecto. Lo que están viendo ahí son los resultados de aplicar y los lexemas que se están aplicando a cada uno de esos dos registros. A cada uno de los registros, pero vamos a resaltar estos dos, principalmente porque, dice, Luciano Ezequiel, Calderón, Espinosa, no, y un número de control. Y el de abajo es José Antonio Palacios, Carlos, ninguno, que son las observaciones y el número de control. Si se dan cuenta, ahí están todos los, tiene unos numeritos al lado. Pero, esos numeritos es la posición en la cual se encuentra ese lexema o esa palabra en el texto original. En 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, ojo, esos tienen 1, 2, 3, 4, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay una pequeña diferencia ahí, en ese aspecto. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Se acuerdan que en un inicio les hablé de algo que se llamaba, que los buscadores quitaban de las palabras, bueno, de los documentos para evitar indexarlos, para evitar convertirlos, que eran preposiciones, conjunciones y artículos. A esto se le llaman stop words. Son palabras que no dan alguna relevancia a la búsqueda como tal. En este caso, tenemos un no. Como es una palabra que se puede repetir mucho, entonces lo que hacen los motores es, ¿sabes qué? La quito, porque no me va a retornar nada interesante el ocuparla. Por eso, ahí se salta un numerito. Ahora, ¿qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es la misma llamada a la función, pero con diferente resultado. Principalmente porque nosotros no estamos llamando en la parte de arriba, no le estamos mandando la configuración, no le estamos mandando el español. Eso nos dice que va a tomar el elemento por default, que el elemento por default es inglés. Entonces, esto nos traduce en esta parte, que los lexemas se cambian completamente. Ahí dice Calderón, Ezequiel, Espinosa y Luciano. Si se dan cuenta, en el ninguno, aquí lo van a ver un poquito más visual, en especial en donde dice Espinosa, que es el número 4 del primero, y Luciano. Si se dan cuenta, corta las palabras a tal manera de convertirlos en lexema, pero en este caso, en el de arriba, no lo está haciendo de esa manera, porque en el diccionario inglés no existen esas palabras, entonces la toma como un todo. Si se dan cuenta, incluso ninguno aparece como ninguno. No aparece como ninguno, como en la parte de abajo. Algo que también hay que tomar en cuenta es algo que se llama pesos. Los pesos nos permiten etiquetar los lexemas de un vector, para diferenciarlos de las partes más importantes. Por ejemplo, podríamos distinguir lo que es el número de control, darle más peso, lo que es el nombre y lo que son las observaciones. Esto nos permite distinguirlos para hacerlos más relevantes o no más relevantes dentro de una consulta, y lo que nos permite esta función es que, con base en el vector y un carácter que va de la A a la D, A, B, C, D, nos permite etiquetarlos de esa manera. Vamos a ver un ejemplo de todo eso. Lo que estamos viendo aquí es cómo se asignan los pesos. Lo primero que vamos a hacer es señalar, por ejemplo, aquí estamos diciendo que es el A, y nos está identificando todos los elementos que coincidan. En este caso es el número de control, para identificarlos dentro del documento. Aquí podemos ver el B, que es todo eso. Ah, perdón, aquí podemos ver el B. Y, para el caso de las observaciones, que es ese, nada más aparece en esos dos, porque son los únicos que tienen observaciones. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo realizamos consultas? La forma de realizar las consultas es igual que con un, de la misma manera que un vector, tú le mandas dos parámetros, los textos, el texto que vas a buscar y la configuración, en este caso también toma lo de español, y hace prácticamente lo mismo que un vector, los convierte en lexema. Toma esas palabras que tú les mandas y los convierte en lexema. Aquí estamos uniendo las palabras, a diferencia del vector, lo estamos uniendo por medio de un ampersand. Eso puede ser un ampersand, puede ser un operador node, un operador, ¿cómo se llama? Pipe, o otros operadores que también la documentación de Postgres te los da, que son más especializados para esta implementación. ¿Sí? Hay que señalar y resaltar la parte de que, por ejemplo, ahí hay un comodín, hay un dos puntos asterisco. Esto lo que nos permite es tomar la primera palabra, o la palabra que tienes ahí, y a completarlo con lo que quieras. Es lo que se le llaman los wild cards. Esto nos permite tomar, por ejemplo, lexemas que se formen, por ejemplo, para luciérnaga, luz, luzbel, son la forma en que se forman esos lexemas, es de manera diferente, pero comienzan con LU. Entonces, eso nos permitiría unirlos, regresarlos dentro de la misma consulta, de tal manera que coincidan. También, hay algo que los puedes unir con los pesos, que sea, con el comodín y el peso de la etiqueta, pueden ser dos etiquetas, inclusive, puede ser sin el comodín, solamente la etiqueta, o puede ser como tal, solamente la palabra. Y lo que están viendo abajo es cómo se ve el query y cómo se conforma. ¿Ok? Ahora bien, así es como hacen una consulta. Tienen un vector, que lo están convirtiendo, ahí arriba, y tienen un query, que lo están usando abajo. Para hacer las consultas con vector y con el tscquery, es necesario que ustedes los concatenen con el doble arroba. Esto lo que nos va a decir es que, toma de este vector, selecciona este query, y ve si hay comparaciones entre ellos. ¿Ok? Algo también que es importante es las clasificaciones. Esto nos va a permitir medir, una forma de medir la relevancia de un documento con todos esos valores, con las consultas. Y en caso de que haya muchas coincidencias, ordenarlos por manera relevante. ¿Ok? Lo que estamos aquí viendo son dos funciones que nos provee Postgres. Es tscrank y tscrankcd. La diferencia entre esas dos funciones es que la primera toma en cuenta la frecuencia de los lexemas y la segunda, aparte de tomar la frecuencia de los lexemas, toma también la distancia. Es decir, si tú buscas A y B, lo que va a hacer es regresarte solamente, con más peso, solamente aquellos que tengan A y B seguido. Si hay una palabra o un lexema de diferencia o dos lexemas, le va bajando el rango. ¿Sí? Ya no es tan relevante. Es importante señalar aquí que solamente los parámetros requeridos es el vector y el query. Lo que estamos viendo aquí también es cómo se ve la forma de ocupar el tscrank. Lo primero que vamos a ocupar es generar un documento en el cual nosotros les vamos a asignar los pesos también y vamos a generar el vector. Todo está encostenado y lo vamos a ocupar como parte de una función anidada para hacer uso de ello. ¿Sí? Y estamos ocupando el documento seguido del query que estamos necesitando. Es importante también señalar que este query tiene que ser igual que el de arriba y que el de abajo en el web. Principalmente porque si tienes diferencias con ello tus resultados van a ser completamente diferentes y va a ser caótico toda esta parte. ¿Ok? Ahora vamos a analizar los resultados un poquito. En el caso de acá abajo tenemos un punto 4 que se refiere a Antonio José Antonio Palacios Carlock. Este tiene un punto 4 principalmente porque la consulta que estamos haciendo es de Antonio y Casillas o Palacios. Esto nos dice que Antonio se encuentra en la posición 3 y Palacios se encuentra en la posición 4. Quiere decir que están seguidas como pueden ver ahí Antonio Palacios. ¿Sí? En el caso de abajo que tenemos un punto 2 que se refiere a Antonio Casillas quiere decir tiene ese rango porque tenemos Antonio o Carranza Casillas. Hay una palabra de diferencia por lo tanto la relevancia es menor. Y en el último caso que tenemos un punto 1 se ve que prácticamente no hay diferencia dice cuatriplicado Antonio Medina Palacios está una palabra de diferencia entonces ¿por qué tiene menor rango? Eso tiene que ver con los pesos si se dan cuenta ese Antonio está en el 4C quiere decir que están en las observaciones por lo tanto está en otro en otro peso diferente por lo tanto se le baja el rango también. y eso ya no tiene tanta relevancia para nosotros al final de cuentas ¿sí? Ahora bien algo que vamos a ocupar aquí es algo llamado vistas materializadas principalmente porque vamos a ocupar muchas tablas y necesitamos concatenar relaciones y escupirlo en algún lado de las tablas la diferencia entre las vistas materializadas con una vista es que estas vistas materializadas se almacenan en disco y las tienes que actualizar manualmente no las puedes actualizar cada vez que las consultas o con un insert dentro de la tabla sino que tienes que mandar a traer un refresh aquí estamos viendo como se ve tenemos el Create Materialized View el nombre de la tabla y como tal toda la demás consulta es con lo que se va a llenar esta tabla ¿sí? lo que estamos viendo aquí es ya como se ve la estructura interna aquí tenemos el nombre y el tipo y acá abajo es directamente cómo están los campos lo que estamos viendo aquí es que tienen tres campos un curso un estudiante que son IDs son del tipo entero y un documento este documento es del tipo TS Vector también se nos genera un índice todos sabemos para qué son los índices lo que cabe destacar aquí es que pueden haber dos tipos de índice GIN y GIS la diferencia está en la documentación y eso sí se las voy a dejar de tarea nosotros vamos a ocupar de momento la implementación por default que es GIN ahora vamos directamente con Ecto el Ixir ok Ecto es un conjunto de herramientas para el esquema de datos y provee un lenguaje integrado para las consultas también tiene soporte para el versionamiento de la base de datos y para aquellos que manejan Java o han escuchado de él o Hibernate es parecido pero no es lo mismo deben tenerlo en cuenta lo que vamos a ver aquí son los migrations esto nos permite tener homologada la base de datos y la última versión de la base de datos ya sea para que sea un nuevo desarrollador que entre o que estén desplegando en algún ambiente de staging de producción de QA de esta manera lo único que hacemos es corremos los migrations y tenemos todo lo que necesitamos lo que estamos viendo aquí también es el esquema esto es importante porque es la forma en la que vamos a relacionar la vista que estamos creando con nuestro modelo de datos en la parte de Ecto y del Ixir cabe destacar que este elemento no lleva una llave primaria por lo cual lo estamos haciendo ahí otra cosa que hay que destacar es que no estamos hablando de ningún TC vector principalmente porque Ecto no provee un soporte nativo para ese tipo luego se los voy a explicar por qué y también tenemos la función que vamos a mandar a traer en el caso de que nosotros queramos refrescar la vista como es refresh materialize view y el nombre de la vista esto es para cada vez que haya una creación o una actualización se coge este proceso y lo actualice de manera rápida algo que hay que tener en cuenta también son los dynamics los dynamics nos permiten construir poco a poco las expresiones de manera dinámica que serán usadas después para las consultas necesita dos argumentos la lista de alias que es opcional y las expresiones que vamos a ocupar lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo se ocupan en este caso vamos a necesitar un filtro dos son de fecha que son start date y end date y los otros son las listas lo que vamos a hacer es generar la consulta de manera dinámica por medio de un reduce y con ayuda del create filter de tal manera que nosotros estemos con el filtro actual y el acumulador que tenemos y con base en los parámetros vayamos creando la consulta que se necesita en caso de ser correcta regresamos continuamos con el proceso y en caso de que sea incorrecta pues vamos derecho nos saltamos todo esto el create filter lo que está haciendo aquí es tomar dos elementos esperar dos elementos por pattern matching que es el start date y si coincide con el filtro que está actualizando y el parámetro que se está enviando lo que vamos a hacer es convertir la fecha y después regresar una tupla con el ok y el dynamic que se está ocupando piensen en el dynamic como un agrupador o un acumulador en el cual tienes un elemento inicial y nada más le vas a ir agregando en el caso de las listas lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo specialties y la lista de especialidades y estamos regresando también un ok dynamic y el id de las especialidades estamos haciendo una consulta de listas en caso de que para todo lo demás si hay algo que no estemos guardando entonces lo único que estén mandando demás parámetros lo único que regresamos es el acumulador que tenemos actualmente ok ahora viene la parte también importante que son los fragmentos los fragmentos es una forma de enviar expresiones a la base de datos para ser ejecutadas debemos tener cuidado con esto principalmente porque se puede tener inconsistencias entre motores de base de datos esto es un ejemplo porque Postgres tiene el soporte para Full Text Search pero MySQL no entonces si nosotros nos cambiamos de base de datos todo esto explotaría básicamente la forma de usarla es tienes el fragmento le pasas la expresión en este caso si se dan cuenta estamos ocupando la expresión de hace rato es un document y le estamos poniendo el arroba el doble arroba para pasarle el TTS Query que le vamos a enviar para que se ejecute directamente en la base de datos cabe señalar también que nosotros podemos hacer uso de operadores de escapes que es el signo de interrogación de tal manera que podemos agregarle términos o podemos interpolarlos de alguna manera estos términos son posicionales es decir si tú mandas al revés los valores puede causar inconsistencias en las consultas ahora sí viene lo bueno de todo esto esto es un diagrama de cómo se ve el proceso empezamos con el request obtenemos los parámetros generamos el word que ahorita van a ver cómo es incluimos la búsqueda esto es porque a veces podemos tener filtros solamente y no estar buscando absolutamente nada o podemos tener la composición de los dos o solamente las búsquedas entonces esta parte prácticamente importa ahora también tenemos allá al final ejecutamos el query y tenemos los resultados empezamos con el HTTP request así es como se ve la petición no se entiende mucho vamos a mejorarlo aquí tenemos lo que estamos enviando los filtros dentro del parámetro filtros estamos enviando varios entre ellos start date que es una fecha que empieza después de agosto el primero de agosto del 2018 estamos enviando en la búsqueda a José es lo que estamos buscando prácticamente no hay mucho que decir una petición común simple sin ningún problema la parte interesante aquí es así es como llega la parte de arriba es como llega Phoenix como lo transforma tenemos un mapa que tiene filters o adentro tiene otro mapa anidado que es el start date y después también tenemos la búsqueda lo que hacemos en la parte de abajo es obtener la búsqueda obtener los filtres y delegarlo a otra función prácticamente lo que estamos haciendo es la búsqueda va a tener José y el otro va a tener la fecha un mapa con las fechas o los demás filtros ahí no hay tanto problema ahora bien el generate where es exactamente lo que vimos hace rato con los dynamics no hay nada que explicar aquí ya lo explicamos hace rato nada más es para que ustedes tengan una idea de en dónde se está ocupando y no crean que nada más los mencioné porque quería yo hacer tiempo la parte importante es esta en el include search lo que hacemos es generar el word anteriormente que teníamos y con base en eso preparamos los términos este prepare term básicamente lo que hace es toma el término quita espacios en blanco al inicio y al final separa las palabras algo así como hace un token los hacen tokens y a cada uno de los tokens que van les agrega un wildcard ¿cuál wildcard? en el caso de en este caso lo que están haciendo es dos puntos asterisco así es más o menos y al final lo que está haciendo es unirlo por medio del pipe eso es más o menos como se vería en el caso de jose que es el término que estamos buscando y en el caso del término joseacosta estamos regresando jose dos puntos asterisco pipe acosta dos puntos asterisco esto es para que se vaya directamente a todo esto ¿ok? una vez que tenemos todo eso lo que hacemos es generar el dynamic que necesitamos que es la concatenación del work que ya teníamos anteriormente con el fragmento de la búsqueda de esta búsqueda prácticamente es lo mismo que veníamos haciendo desde hace rato ¿ok? prácticamente ya no hay nada más que ver aquí y por último nos queda ejecutar el query esta parte la parte de arriba es ¿cómo se genera el query? ¿cómo se genera el query? se prepara el término principalmente otra vez porque la búsqueda ¿se acuerdan que para hacer el TS rank necesitas que la búsqueda del word y la búsqueda del rank sean la misma? entonces volvemos a ejecutar ese proceso de crear el término preparar el término y lo unimos dentro del order by aquí lo que estamos haciendo es hincapié en que estamos ocupando el search index también estamos haciendo relaciones hacia otras tablas estamos mandando el word el word que se genere de manera dinámica y en la parte de abajo después de ya tener todo eso lo que hacemos es ocupar el results que se tiene jalar las asociaciones que necesitamos y por medio del paginate que es algo que es una charla que nos dio Misa en algún momento que ocupamos este ¿cómo se llama este plugin? un plugin para paginación entonces es que no me acuerdo cómo se llama entonces de esa manera lo ocupamos la parte de abajo que están viendo es la vista general de cómo se están haciendo las llamadas el search text generate query for que es la parte de arriba se trae todo y se convierten dentro de las relaciones que nosotros necesitamos esto es para paginar una última cosa esto es como se ve cada vez que se quiere reindexar todo esto cada vez que haya una creación o una actualización nosotros lo mandamos a un proceso de manera de background de tal manera que cada vez que haya algo se queda ahí no nos importa nada más que se reindexe ¿sí? y esto es más o menos cómo se integra en cada uno de los componentes tenemos el migration el esquema en algún momento hay alguna actualización o algún guardado y para hacer las consultas todo lo que necesitamos de query el from el join dynamics fragments el order by el where y después cómo los traemos y después cómo los paginamos básicamente eso es todo ¿ok? ahora bien viene la parte de la demo que tenemos aquí déjenme quitar esto de acá no sé por qué está acá tenemos aquí es la búsqueda aquí tenemos las búsquedas por cursos tenemos un curso vamos a buscar Agustín Hernández se dan cuenta aquí nos están regresando los cursos aquí puede que no no se vea pero este tiene alguien que se llama Agustín Hernández principalmente o que coincida con esa búsqueda tal vez aquí no se ve en el aspecto del curso porque no estamos viendo la lista de participantes nosotros nos vamos para acá hay un Alfredo Ramírez José Manuel Guadalupe son todos los elementos aquí hay un Hernández por lo tanto coincidió con la búsqueda y no lo está regresando si nosotros quisiéramos una búsqueda un poquito más exacta sobre ese alumno tendríamos que nos a los estudiantes y directamente buscar a Agustín Hernández hay un inmundo Hernández hay muchos lamentablemente ese nombre es muy común vamos a buscar creo que aquí tengo el número de control 015 11 97 podemos buscar por número de control y aquí está básicamente es todo lo que les podría yo comentar inclusive en las búsquedas lo que no les mostré de los filtros que se tienen aquí estos elementos pueden ser directamente por ejemplo para el caso de sin ningún filtro bueno sin ningún nombre nos regresa ciertas coincidencias ya después podemos poner algo más y bajan las coincidencias pues básicamente no no